Buscaré la razón que me dé fuerzas Seguiré y no me detendré Recuerdos de mi ayer, el río de mi corazón Mientras mis manos tiemblan y intento alcanzar Aquello que te digo cruzó, es la realidad Presencia de la noche, cruzando el cielo está Me tiene, podrá cambiar Debo hacerlo por mí misma, es la realidad Buscaré la razón que me dé fuerzas Seguiré y no me detendré Por eso mis sueños perseguiré y jamás desfalleceré Al fin oye la razón que la fuerza me brindará Y es gracias a este gran dolor El mundo me golpeó una y otra vez Y así me enseña lo que es perder Como la flor de la tanda Hoy renaceré por la luz del destino El duelo de un rayo en mi corazón ha confundido Entonces me pregunto con amabilidad Seré capaz de proteger algo No sé muy bien, pero El bien del mes y el dedo en la mano irán Aún es libertad y patricía duele Me hace falta Y las serenas flores La que sobreviva será que la hermosa brillará Aún si despilas el camino Todo el dolor superaré Y seguiré hasta el final Ya no me arrepentiré Demostraré que No me rendiré Mis sueños que no puedo proteger Y mi corazón siempre burde Como flor de la tierra Y sus esperones Pero lloró tan a mi sangre El tiempo no se detendrá El final se acerca ya Un grito frío puedo oír En el viento rompiéndose Las risas puedo escuchar El llanto puedo escuchar Pero al final Todos buscamos felicidad Por eso Mis sueños perseguiré Y jamás desfalleceré Al fin oye La razón que la fuerza me brindará Y es gracias a Este hay un dolor El mundo me golpeó una Y otra vez Y así me enseña lo que es perder Como la flor de la tumba Y renaceré Por la luz del destino Por la luz del destino ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!